y sobre todo de recibir nuevamente en este espacio, pero de manera muy especial, en esta ocasión a Fernanda Borches, esta actriz que actualmente está participando en el Hotel de los Secretos, pero también está en teatro, está en Lobos por Corderos, fue de lo que hablamos el día que que viniste, ¿cierto? Fer, qué gusto verte en Nueva Cuenta. Igualmente, muchísimas gracias. Te lo dije, y tienes que regresar única y exclusivamente para hablar de este personaje, este, Manuela Jorge, Jorge Manuela, ¿qué estás haciendo en el Hotel de los Secretos? Porque es una cosa especial, ese día no nos dio tiempo, así es que, pues, qué bueno que pudiste regresar para hablar de, de este personaje que leía yo y me me llamó mucho la atención, es, es tu primera incursión en la televisión. Sí. Vaya manera de. Es la primera vez que hago tele, sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? ¿O qué estabas haciendo? Ah, mira, a mí me me gusta mucho el teatro, así, ahí es donde me siento cómoda, y donde, y donde siento que crecí lo más, lo más que pude, digo, que estoy creciendo en teatro. Ajá. Y la televisión sí me ha llamado la atención, pero nunca se, nunca se había surgido la oportunidad de hacerla. Sí. Y ahora fue algo como muy, fue, fue todos los planetas como que se alinearon, yo estaba de vacaciones en, en Disney con mi familia. Ajá. Con mis sobrinas, y una, un muy amigo mío, Alejandro de la Madrid, está en el Hotel de los Secretos. Ajá. Y él fue quien me recomendó. Yeah, cool. Y dijo, ay, está buscando a otra persona. Ay, Fernanda Borches, ay, sí, pero Fernanda Borches la habíamos visto para otro personaje. No, bueno, pero este también. Ajá. Y y y me hablaron, mandé un video, mandé la audición por WhatsApp. Sí. Y me dijeron, puedes venir el lunes, y va, caray, tengo que cambiar boleto de avión, mis sobrinos, mi. En plena vacación. En plena vacación. Entonces, me bajé de la montaña rusa, me subí al avión, regresé, y hice el lunes la prueba de cámara, y el jueves ya estaba grabando. Guau. ¿No? Lo que es para ti siempre lo digo, ¿No? Es. Aunque uno. Aunque te quites. Sí, aunque te quites. Y vaya manera de incursionar a la televisión con un personaje así, porque, a ver, estamos hablando del Hotel de los Secretos, una serie de la cual hemos hablado cantidades aquí en este espacio, y que está sentando un precedente, creo yo, muy positivo en muchas cosas. Totalmente. Pero, además, sé de buena fuente, porque mi hermano es parte de este proyecto, que la realización para los actores requirió de una exigencia particular, ¿No? En tu caso, fue doble, porque estás interpretando, pues, este personaje que es una mujer que se disfraza de hombre. Que se hace pasar por hombre. Que se hace pasar. No, no, no. Se tiene razón. Que se hace pasar por hombre, este, pues, para poder lograr lo que en aquella época solo se podía lograr siendo hombre. Siendo hombre. Exacto. Entre comillas. Esta mujer como que no tiene, no está dispuesta a tener menos derechos que un hombre, no está dispuesta a a tener menos poder, ni menos derechos, ni, ni, hay una, hay una frase que ella tiene que a mí me encanta, que es las mujeres, así el hombre puede hacer lo que quiera, y la mujer hasta para abrir la boca tiene que pedir permiso. Así es. Y eso a mí dije, caray, y ahora nosotras, y o más allá de que la lucha de la igualdad entre hombre y mujer sigue estando, y está vigente esa lucha, pero damos muchas cosas por sentadas. Siempre. Yo nací en un hogar libre, en un hogar de igualdad donde a mi mamá le hacía lavar los trastes a mi hermano y a mí. Sí, era parejo. Entonces, así, damos muchas cosas por sentadas, que a principio de mil novecientos, y no ocurre, esto no pasó hace mucho, esas cosas eran inimaginables. ¿Ya habéis interpretado un hombre antes en tu carrera? Jamás en mi vida, jamás, y agradezco a Roberto, el productor, a Francisco Franco, el director, que me hayan elegido para ser un personaje así, se me hace maravilloso. ¿Cómo te fue con Francisco Franco? Mira, él es una persona ruda, pero es. Por fortuna. Al igual de rudo y riguroso, es igual de amoroso, y tiene una claridad para pedir las cosas que yo necesitaba. Esta era mi primera vez en televisión, yo iba absolutamente a ciegas, y si no hubiera tenido un director como Francisco Franco, o como Ana Lorena Pérez Ríos, no sé que hubiera salido. Así, yo estaba totalmente obedeciendo, porque yo no sabía. Primero, es una energía distinta, que la que yo, por ejemplo, empecé a ver referencias de mujeres haciendo de hombre. Y el director me dijo, no, 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 no puedes hacer eso. Tienes que ir directo a referencias de hombre. O sea, que me empapé de Clint Eastwood, Lee Van Cliff, de gente así, gente muy personas que interpretan personajes iracundos que disparan a la menor provocación. Muy masculinos. Muy masculinos, muy viriles, muy, y es una energía distinta, y es una energía padre. Está interesante lo que estás diciendo, porque te lo comentaba ahorita fuera del aire, al principio el personaje este Jorge, el personaje que hace ese hombre, pues sí, o sea, no tenía, no parecía una caricatura, no no parecía una mujer que intentaba disfrazarse de un hombre, no, parecía un un hombre con rasgos femeninos, digámoslo así, ¿no? Como un chavito malo. Exacto, como un chavito bueno que quiere ser malo. Exacto, ¿no? Así es. Pero conforme ha caminado tu personaje, ha tendido a liberarse un poco más, ¿no? Hacia lo femenino, ¿no? Totalmente. Ahorita, digamos, que raya, no sé, o sea, no sé, como demasiado femenino ya. ¿Esto es a propósito? O sea, este 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 ir del personaje es a propósito de lo masculino al a más femenino. Mira, nunca se habló, pero tampoco se corrigió, se fue dando naturalmente. Así, empieza como, incluso de la manera en que está escrita, fue muy inteligente. María René Brudenso me parece un talentazo. Es una delicia. El personaje está escrito en los primeros capítulos, yo casi ni hablo. Así, lo único que hablo es a través de monosílabos. No, sí. Así, todo súper. Pero obviamente, más allá, el personaje este tiene, es una mujer intentando ser hombre. O sea, que sus cuerdas vocales son iguales que las mías. Así, su problema como personaje es el mismo problema que yo tengo como actriz. De, soy mujer intentando hablar como hombre. Qué padre. Entonces, es una mujer que habla todo hacia el principio, hasta que se descubre que es mujer. Una vez que el público ya sabe que es mujer, ya se convierte en cómplice. Entonces, si a mí se me va un agudito, ya, lo que pasa es que es mujer. Entonces, esas cosas están cuidadas. Eso siento que está escrito de una manera muy inteligente. Y si empieza muy rudo, luego empieza a enamorarse esta mujer. Sí. Así. Y se enamora de un hombre que no sabe que ella es mujer. Así es. Entonces, eso genera un conflicto padrísimo entre Pablo Cruz, que es un actor y un compañero maravilloso. Te veo y estás increíble. Estás increíble. Ese bigote y esa piochita. No, la piochita. Bueno, y la ceja, porque me pegaban cejas una por una. Tenía una hora y media de caracterización de las cejas. Y entonces se dio naturalmente, porque una vez que se enamora ella, tampoco puede ser tan ruda. Si bien es una mujer ruda, pero tampoco puede ser un hombre. Así es. Y ahí es cuando se empieza a feminizar o femineizar, no sé cómo se diga. A volverse más femenina. Exacto. Lo arreglamos así. Así es. Empieza a verse más femenina, pero sigue siendo una mujer ruda, porque creció entre hombres. Increíble. No te pregunto cuál fue el mayor reto, porque lo acabas de explicar de una manera muy clara, ¿no? Es exactamente el, el, o sea, como actriz, tú enfrentas el mismo reto que el personaje enfrenta. Totalmente. Y eso está como muy claro. Totalmente. Y me encanta, me encanta la idea. Oye, ¿a qué hora te podemos ver? Es a las nueve treinta. Ajá. El domingo es el último capítulo. Así es. Termina la temporada y es por el canal de las estrellas a las nueve treinta. El domingo creo que es más temprano. No te preocupes, nosotros lo investigamos. Creo que es a las dos. Ok. Nosotros lo investigamos y lo y lo y lo ponemos como debe ser. Oye, hablando de televisión y hablando de nuevas cosas, me enteré, igual y no puedes hablar de este tema todavía. Pero pues ya que estás aquí, te lo pregunto. Me enteré que es probable que te integres a la nueva producción de Giselle González y creo se va a llamar la candidata, no sé. Creo que sí, se llama la candidata. ¿Crees que sí? Sí, se llama la candidata. O sea, que si crees que sí, ¿sí es cierto esto? Sí, sí, sí. Vas en, ¿estás en la nueva producción de Giselle González? Sí. Lo que pasa es que no. Espero no estarte metiendo en problemas. Espero que no. Espero que no. Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahí? Voy a hacer un personaje que es la la asistente de justamente de la candidata. Sí. Que es Silvia Navarro. Sí. Es su mano derecha. Es además de su asistente es una es su mejor amiga. Y el personaje, sé muy poquito del personaje, la verdad. Imagino. Recién nos han entregado los primeros capítulos, está como armando y y no sé si estoy muy emocionada porque siento que todo eso nació a partir de el Hotel de los Secretos. Claro. Y como que una cosa va empalmando con la otra y eso me llena de ilusión. Pues a mí me llena de ilusión verte en otro personaje además. Ay, muchísimas gracias. ¿Cuánto empiezas a grabar? ¿No sabes? No sabemos, pero creo que es a partir de la segunda semana de agosto. El quince de agosto. El quince de agosto. Ok. Pues estaremos muy pendientes de tu trabajo como siempre. Gracias. Qué gusto verte. Igualmente. Igualmente. Y sigues, sigues en Lobos por Corderos. Seguimos en Lobos por Corderos a las ocho treinta de la noche, los miércoles. Ok. Y los esperamos en el Teatro Melán. Fernanda Borches, señores, señores, no la pierda usted de vista, yo sé lo que le digo. Gracias, Fer. Gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente. Un placer verte. Gracias. 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 Gracias.